Hace 35 años Hyundai Sire, 35 años por las calles de Honduras y miles de kilómetros recorridos. Por lo que le damos a Honduras un gracias muy especial. Gracias Honduras, gracias Honduras por 35 años acompañándonos. Gracias Honduras por permitirnos pertenecer a su familia. Gracias Honduras por confiar en nosotros y darnos su respaldo. Gracias Honduras. Hyundai Sire, 35 años en Honduras.